¡Suscríbete! 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 el cartón en aquel tiempo. Nosotros era así directo. Y de pronto a veces nos tocaba hasta en terracería. A nosotros no nos importaba eso. Nos ponía a quedar de cabeza y luego revolcaba y se levantaba todo el polvo. Pero así nos levantábamos. No nos importaba eso. Hasta cuando fue, cuando vía el quebrado. Que se pone en la sudadera y dice, ¡ay chido, ¿a poco se vale eso? Y luego de repente se ponía un cartón él. Ponía un cartón y sin cartón. Yo con la sudadera así. A mí no me veía. Yo me ponía nervioso para bailar. Yo tenía que estar con la sudadera aquí. Y no ver, de preferencia no ver. Porque se me olvidaban las cosas. Entonces yo le decía a Grumman, Ricardo, yo me hacía mi lista. Porque me ganaban las retas. En las retas me daban sangoloteada. El Púas me barrió bien feo. Cuando íbamos empezando nos barrió bien feo. El Púas con vagabundos. Los Tecnoturbos, este de Torín, con su grupo, me los hacían así. Yo, mire, así. Él no lo sabe, ¿verdad? Pero ahorita para que lo sepa. Yo cuando bailaba, que iba a mis inicios, que todavía estaba así, yo iba al estudio. Yo veía y veía a los Tecnoturbos y que competían con los vagabundos. Y yo, y yo, mi admiración, yo admiraba a Torín, a su grupo. Yo me daba la cuenta que me respeto. Yo dije, no, yo un día quiero ser y quiero estar en su grupo. Así yo pensaba. No importa qué. Estábamos con mis compañeros y yo dije, un día quiero estar con ellos. Ponte Crucha. La idea nace porque normalmente cuando nosotros bailábamos, era en la calle, ¿verdad? Y pues se empezó a acabar eso. Nosotros tuvimos que participar en las quinceñeras. Y hasta enseñábamos pasos raros que nosotros no nos gustaban. Pero al final de la quinceñera, pues, no bailábamos en el piso. Esa era nuestra libertad. No, con ganas. Era la única manera de poder nosotros sacar lo que teníamos. Y entonces dije, bueno, ya, como que tiene que haber otra cosa. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una reta. Vamos a hacer un concurso donde motivaba a la raza para que, ¿verdad? Que se motive porque yo no quiero que desembara. Yo pensaba, yo no quiero que se acabe. Y mi maestro, mi hermano, me daba ojo. Le decía, turbo, pero es que esto es tan fregón. ¿Cómo tú no vas a permitir que se mueva? Le decía, eh, ¿está dando clases? Y bueno, ok, está bien. Voy a decir, pero, eh, ¿quién va a participar? Porque ya no conozco a nadie. Ya nadie más. Baila. Y luego tus alumnos. Pues es cierto, ah, pues igual y que ellos mismos también. Eh, sí, ya. Entonces empecé en San Nicolás. Bueno, meto el concurso. ¿No lo aprueban? Mi reina dice, ¿cómo que no lo aprueban? Viene la señora, la licenciada Alejandra Rangel. Dame, mi respeto. La licenciada Alejandra Rangel y la licenciada María Zabadúa. Este, la verdad, mi respeto a esas señoronas. Bueno, ella dice, dice, oye, licenciada, mire, pasa esto, tenemos esto, pero siento que como que fue más, porque hay proyectos que están aprobados y esos proyectos, pues no son urbanos porque conocemos a las personas. Bueno, a ver, pues, a ver, pásame los proyectos. ¿Qué proyectos tienes? Pum. ¿Por qué no? ¿Por qué no se autorizaron estos proyectos? No, pues es que es por concurso, ¿verdad? No. No sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero estos me los vas a apoyar. Me los vas a apoyar. No sé a ver dónde va a sacar el dinero. No recuerdo quién estaba ahí. No voy a decir, no, pero estaba. Y ya, bueno, no, está bueno. Y les aprueban. Un presupuesto de 30 mil pesos. Danza urbana era denominada el concepto. Era un presupuesto para danza urbana. No existía danza urbana. Era la danza que conocemos. Entonces, bueno, ok, se aprueba. Y se aprobó el fondo para el otro proyecto que no recuerdo si era de música o... Pero era otro proyecto que también era urbano. Se aprueba y ya. Sale la gran reta. La gran reta... Me perdí, me fui. Me fui para adelante y para atrás. La gran reta, bueno, pues, este... Con mis colegas con los que yo me juntaba, me juntaba con ellos. Yo decía, bueno, pero... ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le vamos a hacer? Antes de meterlo al concurso, ¿cómo le pongo? Y yo decía... Le digo, pues, no sé, turno, pues, es que... ¿Cómo le dices a cuando participas? Ah, pues, la reta, las retas. Y dice, ahí está, pues, la reta. Le digo, la gran reta. Ah, bueno, ya está. La gran reta. Y así sale el nombre. El Tabo, Tabo, tenía su grupo. Este, no... No me acuerdo de su nombre, pero siempre ganaba ellos. Ellos siempre ganaban. En cada reta, me acuerdo que en cada concurso, tenía muchos compañeros que venían de Estados Unidos. Tenía algunos compañeros de Estados Unidos. Entonces, los grupos de aquí, pues, no tenían mucha oportunidad con los movimientos que traían ellos, porque estaban más adelantados. Entonces, él siempre ganaba. Yo me acuerdo muy bien que los grupos, ¿sabes? Como te digo, salieron más grupos. Yo había enseñado a varios, pero... Pero de repente, 3, 4 grupos, yo no los conocía. O sea, ¿dónde salieron? O sea, sí había más. Yo pensé que no había. Yo dije, ya se murió. Eso nomás. Los que medio... Yo enseñé a algunos y a otros que se... Ahí andaban solos. Dije, bueno, pero no, salieron más. Dije, ah, con ganas. Dije, esto no está muerto. Dije, gracias a Dios. La del 2002, la ganó. Tabo también ahí. Creo que fue el Tabo. Y la última, la... Creo que la señor. La segunda. Hubo una... Creo que fueron 3 nada más las que hice. La del 2002, la del 2002, yo me acuerdo que en las eliminatorias, en las eliminatorias, los grupos me decían, o sea, los locales. Ahí con todo respeto, pero yo me acuerdo de... Me acuerdo de uno, Nachito, era muy insistente en eso. Y yo me acuerdo que terminaban los concursos y me decían, no valen para quién sabe cuánto, porque no ganaban ellos. Entonces, es que está arreglado y que... Este concurso no vale para... Y yo me acuerdo que yo, la primera, que me lamentaban, créeme que me dolía, me... Chao. Sí, me trompea. O sea, me pregunté que... ¿Se atornía? Claro. Claro. Yo decía, esto lo hago por ellos. Para ellos. O sea, 2 mil pesos en todo un año hacer un concurso. Creo que fue en el 2004. Entonces, me brinqué uno y... Uno, dos, no me acuerdo cuánto me brinqué. Y dije, no voy a aventar. Y hice el último. Y dije, ya no vuelvo a ser. Y reta. Y dije, no, que santo está ahí. Y yo... Yo, o sea, créeme, se me fastidió mucho. Y dije, ya no lo vuelvo a ser. Es el último y que lo disfrute. Esa vez me acuerdo que era el presupuesto de... Creo que eran 60 mil pesos. Y eran 30 mil pesos en efectivo. Y me gustaba. Yo quería... Yo quería que... Los que se la llevaran, no importa, pero que se llevaran algo. Porque cuando nosotros... Nada más daban... Los concursos no nos... Eran playeras. ¿Cómo no? En el Penedial, este chavo, se adentró en los concursos. Y claro que estaba... Muy agradecido con Goyo, con Eliud, muy agradecido con este... Del Penedial había otro que... No me acuerdo su nombre, pero acabo de ir a un evento por ahí. Y él andaba ahí. No se acuerda de mí. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Ay, discúlme. Pero bueno. Este... O sea, Valor Long Reiner también era también... Ese chavo era un... Igual. O sea, se aventaba también con concursos. Y me decía, ¿a qué onda tú voy? Vámonos. Y yo voy también. Y... Y... Y él también le gustaba andar mucho... Se juntaba mucho con nosotros. Zavalo. Ya después de varios años, supe que... Red Bull hizo su primer... Concurso de Breakdance. No sé quién lo ayudaría, pero... Pues me la... Me la perdí, me la perdí. Bueno, pero pues... No me arrepiento. Al final de cuentas, gracias a Dios... Tuve a mi esposa y al... Y... Y... Tengo lo que tengo, gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! y luego voy a hacer la pelota vamos a jugar el basketball un poquito